¡Suscríbete al canal! El conjunto coahuilense también se llevó los trofeos al mejor lateral, la persona de Iván Elguti Estrada, mejor medio defensivo Juan Pablo Rodríguez, así como al mejor delantero que fue Oribe Peralta, artícife para poder levantar el título que ostentan y que también se llevó el de mejor jugador. El guardameta Jesús Corona tuvo su recompensa a un semestre complicado, pero en el que sin duda fue uno de los mejores elementos del Cruz Azul. Yo la verdad no estoy de acuerdo con lo de Gidio ni con lo de Cirilo, pero en fin, vámonos a otras noticias. El atleta mexicano Mauro Máximo de Jesús se colgó a su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, al obtener la de bronce en el lanzamiento de jabalina en el Estadio Olímpico de esta ciudad. Máximo de Jesús se agenció al metal de tercer sitio con un lanzamiento de 20 metros, 14 centímetros, 883 puntos, en su segundo intento dentro de la competencia para exponentes sobre silla de ruedas. Los merengues tiemblan porque su astro, el portugués Cristiano Ronaldo, no está contento en la institución. Y ya el Manchester City ya había preguntado por los servicios del jugador. Ya existe una oferta de 120 millones de euros. Dueños del City están en contacto con Florentino Pérez y con el representante de Cristiano. El Chelsea y el Paris Saint-Germain también están dispuestos por pagarle a Ronaldo, aunque le faltan tres años de contrato al portugués. Con trabajo especial para los europeos, Javier El Chicharito Hernández, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Francisco Javier El Maza Rodríguez. La selección mexicana de fútbol realizó su primer entrenamiento de cara al encuentro de eliminatoria mundialista ante Costa Rica. El técnico José Manuel de la Torre explicó en el centro de alto rendimiento el motivo de esta acción. Llegaron ayer por la tarde y hay que cuidarlos. Fue diferido el trabajo en el gimnasio y ejercicios de recuperación. El equipo mexicano viajará este jueves por la mañana a San José para el encuentro contra la escuadra TICA al día siguiente. Hasta aquí con los deportes. Recuerda mantenerte informado a través de nuestro portal unirradioinforma.com, sección deportes. Yo soy Samuel López. Que tengan una excelente tarde.